22 de noviembre del 2022, se lanzó ChatGPT y el mundo no fue el mismo, desde entonces se han lanzado miles de herramientas de inteligencia artificial, en lo personal he revisado más de 250 y el día de hoy te voy a compartir cuáles son las mejores, así que siéntate y disfruta de este video. Si no te gusta salir en cámaras, esta es una excelente opción, Sintasia, te crea avatars digitales con tan solo darle una indicación mediante texto, te puede crear videos profesionales en tan solo 15 minutos, aquí puedes ver la página, aquí lo que puedes hacer es crear un video totalmente gratis para que pruebes, lo que me gusta de esta herramienta es que tiene un nivel de detalle y de movimiento bastante interesante, tengo un tutorial en el canal por si quieres ir a verlo a mayor detalle. Otra herramienta en esta misma categoría es DID, esta también permite generar avatars digitales, no tiene el nivel de perfección y de detalle como el de Sintasia, sin embargo trae una opción bastante interesante, me permite generar mi propio avatar con solo subir una foto, algo muy interesante de esta herramienta es que adicionalmente a eso también viene con precios bastante accesibles en comparación con Sintasia, me parece que es una opción bastante buena por el precio de la misma. La tercera herramienta de esta categoría se llama Deep Brain y esta herramienta lo que me llama mucho la atención es que te permite generar el avatar prácticamente de un poco más abajo de la cintura hacia arriba, entonces hace algunos movimientos como logras observar, te permiten generar un mayor dinamismo, así que te invito a que la revises, puede ser que te sea de mucha utilidad. Namelys, en algún momento has querido montar una empresa pero te cuesta generar un nombre creativo, con esta herramienta de inteligencia artificial vas a poder poner palabras claves y automáticamente te va a generar algunas opciones de nombres bastante creativos y dinámicos para tu marca o negocio. NVIDIA Broadcast, si en algún momento has hecho alguna transmisión mediante internet o por ejemplo juegas y quieres hacer un broadcast, esta es una herramienta bastante interesante, esta herramienta es 100% gratuita, algo que si tienes que tomar en consideración es para instalar esta herramienta tienes que tener una tarjeta de video NVIDIA, si no tienes una tarjeta de video NVIDIA, lastimosamente no vas a poder instalarla. Loca, esta es una herramienta de diseño bastante poderosa, con ella puedes crear desde el logo hasta prácticamente un kit de marca, aquí como logras observar lo que tienes que poner es el nombre de la empresa y ella te va a generar automáticamente todos los creativos y todos los elementos que vas a requerir para poder darle mayor visibilidad a tu marca y es bastante interesante. TOME, una herramienta bastante interesante para lo que es la generación de presentaciones, con esta herramienta con solo darle una indicación o un tema, te va a generar toda una presentación desde la descripción en cada diapositiva, inclusive imágenes creadas con inteligencia artificial libres de derecho. Brandmark, otra poderosa herramienta de diseño. Esta herramienta te permite crear desde el logo hasta todos los elementos que necesita tu marca para poder potenciarla, ya sea en el mundo digital o en el mundo físico. Esta herramienta es muy sencilla a utilizar, solo le vas a agregar la información y ella automáticamente te va a generar propuestas de diseños y puedes ir modificándolas de acorde a tus gustos o preferencias. Adobe Podcast, aunque no lo creas, Adobe lanzó esta herramienta y es 100% gratuita. Lo que permite es, si estamos grabando un audio y tiene diferentes interferencias o eco, lo podemos subir a la plataforma y esta automáticamente va a reducir el ruido y te va a dar un audio como si estuvieras en un estudio. Es bastante poderosa, te invito a que la revises. Mixo, si quieres generar una página web totalmente completa con solo la idea, esta es la herramienta. Aquí lo único que tienes que tener es la idea de negocio, le vas a dar esa indicación a la herramienta y ella te va a crear desde el nombre, el logo, te va a generar los copies de la página, te va a generar la página, te va a generar un formulario, testimoniales, en fin, es una herramienta bastante poderosa que le puede sacar un gran uso si no tienes ningún conocimiento de programación o técnicos para generar una página web. Mocker, una herramienta especialmente para todas aquellas marcas que tienen productos para vender. Con esta herramienta podemos subir una imagen y automáticamente nos va a eliminar el fondo y nos va a dar propuestas de fondo bastante interactivas, bastante creativas y sobre todo llamativas para poder exponer nuestros productos de una forma bastante profesional. Autodraw, esta es una herramienta súper sencilla. Aquí como logras observar es una herramienta de diseño. Si estamos navegando por internet y queremos hacer algún diseño rápido, es muy sencillo. Aquí nada más llegamos, por ejemplo, agarramos el lápiz y vamos a hacer una casa. Aquí hacemos una casa, por ejemplo, lo hacemos así y automáticamente aquí nos va a identificar y podemos nosotros modificar la casa y podemos ser prácticamente Da Vinci con esta herramienta. Canva. No podía faltar Canva en esta selección. Es una de las herramientas que más utilizo. Esta herramienta, fuera de que es de diseño, está integrando ahora inteligencia artificial que la hace todavía mucho más productiva. Se pueden generar imágenes de texto a imágenes. Se pueden generar, por ejemplo, textos con un solo prompt, una indicación. Se pueden borrar, por ejemplo, elementos de una foto. Podemos intercambiar elementos. En fin, es una herramienta bastante poderosa y constantemente está en actualización. Así que no hay duda de que esta está en el top 10 de las herramientas de inteligencia artificial. Rewind. Esta es una herramienta bastante poderosa y nos va a ayudar muchísimo como un asistente. Por ejemplo, esta es lo que permite generarle mediante una extensión de Chrome, instalarlo en nuestro navegador y prácticamente va a grabar absolutamente todo lo que hagamos en la pantalla. Él tiene un sistema de compresión que no va a utilizar mucho almacenamiento del equipo. Sin embargo, tiene la capacidad de poder buscar. Es como si nos estuviéramos devolviendo en el tiempo. Si nos olvidamos de algo que hicimos, lo podemos colocar en el buscador y automáticamente nos va a encontrar ese momento donde nosotros estábamos navegando, interactuando, viendo un video, etc. My Heritage. Esta es una herramienta un poco espeluznante. Esto lo que hace es que a través de la inteligencia artificial, si subimos una foto de una persona que queremos, algún antepasado nuestro, que ya no está con nosotros y queremos volverlo a la vida, prácticamente eso es lo que hace. Con solo subir la foto le va a dar un dinamismo y como logras observar, es bastante real. Aquí con algunos ejemplos, por ejemplo, mira esta foto y da como prácticamente vuelve a la vida a esta persona. Mira esta otra. Realmente es bastante interesante y espeluznante al mismo tiempo, pero me parece que es una bonita herramienta para poder revivir algunos momentos que a nosotros nos han generado alguna nostalgia. Notion. Para mí, la mejor herramienta de productividad que hay actualmente en el mercado y ahora tiene integrada la inteligencia artificial. Con esto, lo que nos va a permitir es unir dos mundos importantísimos. La productividad con la inteligencia artificial. Prácticamente todo lo que nosotros podemos hacer a nivel de consultas en ChatGPT, lo podemos hacer con Notion integrado. La única diferencia es que Notion nos va a organizar la información de una forma mucho más dinámica, más elegante y sobre todo más productiva para poder sacarle el mayor provecho. Beethoven.ai Esta es una herramienta para todos los amantes de la música. Con esta herramienta se puede generar música con inteligencia artificial. Aquí es muy sencillo. Escogemos cuál es la canción que queremos, cuál es el ritmo, cuál es el género y automáticamente nos va a generar algunas canciones. Una vez que nos genere las canciones, nos va a permitir inclusive agregarle videos si queremos a esa canción. Y lo más interesante es, al ser generado por inteligencia artificial, es libre de derechos. WriteSonic. Esta es un generador de contenido muy interesante. Integra la tecnología de ChatGPT, pero va un poco más allá. Tiene diferentes opciones de casos de uso. Trae diferentes plantillas para que se puedan utilizar para escribir. Inclusive puedes agarrar esta herramienta y entrenar tu propia inteligencia artificial para que responda de una forma bastante dinámica. Así que definitivamente esta tenía que estar dentro de las opciones. Sounddraw. También nos permite generar música con inteligencia artificial. A diferencia de Beethoven, aquí prácticamente podemos formar la música nosotros con diferentes elementos. Podemos agregarle instrumentos. Podemos agregarle melodías. Podemos agregarle géneros. En fin, es una herramienta bastante interesante. Ya la he probado. Inclusive me atrevo a decirte que he creado un canal en YouTube donde estoy generando música 100% con esta herramienta. Te lo voy a dejar en la descripción de este video por si quieres ir a pegarle una revisada. ChatGPT no podía faltar. Es el que prácticamente ha generado la posibilidad de muchas herramientas de las cuales ya hemos visto. Esta es una poderosa herramienta que es un modelo de lenguaje que ha sido entrenado para entablar conversaciones con un ser humano. Ya actualmente estamos por la versión GPT-4 y está en desarrollo la versión GPT-5. Cada día nos sorprende más esta herramienta. Sin duda un asistente personal que ha venido para quedarse y sobre todo para facilitar la vida de todos. Meet Journey. Para muchos el mejor generador de arte digital. Esta herramienta lo que nos permite es de un prompt o un texto o una indicación generarnos imágenes bastante realistas. Esta herramienta ha venido para quedarse y también ha lanzado algunas otras características bastante interesantes que pueden ser de mucha utilidad para todos los generadores de contenido. Inclusive puede ser de mucho apoyo para diseñadores gráficos. Inclusive se ha prestado hasta para polémica. Como logras observar esta foto del Papa ha sido generada con esta herramienta. Descript. Esta herramienta es bastante poderosa. Esta herramienta lo que me permite es subir un video y automáticamente me extrae el texto, me genera los subtítulos del video, pero no se queda solamente ahí. Sino que me permite manipular el texto y me va editando automáticamente el video. Esto sin duda va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que generan contenido y quieren aumentar la productividad a la hora de editar. 10. Web. Un creador de páginas web con inteligencia artificial. Esta no es solamente un creador de páginas, sino que se integra a una de las herramientas más poderosas que hay en el mercado de páginas web, como es WordPress. Así como lo escuchas. Esta herramienta lo que hace es que integra la capacidad técnica de WordPress, pero nos da la posibilidad a través de inteligencia artificial de generar páginas sin tener mucho conocimiento técnico. 10. Runway. Para muchos, el mejor editor de video online. Este no solamente es un editor online, este trae un montón de herramientas mágicas con inteligencia artificial que te van a facilitar enormemente la vida. Generadores de imágenes, expandir imágenes, borrar algo del video. Nos permite generar slow motion, puedes remover el fondo de un video, puedes remover el fondo de una foto. Así que definitivamente esta herramienta tiene un montón de utilidades que pueden ser muy, muy provechosas para cada uno de nosotros. Microsoft Edge. Así como lo escuchas, el nuevo navegador de Microsoft ha venido ahora con inteligencia artificial integrada. Este lo que va a permitir es a través de Copilot, que es una herramienta de inteligencia artificial con tecnología de OpenAid, en este caso ChatGPT, que me va a permitir no solamente chatear, sino redactar documentos como cartas, párafos, etc. Y también me puede investigar sobre la página que estoy navegando. Y sin dejar de lado a Bing, que es un motor de búsqueda muy poderoso, que al día de hoy le está llevando la delantera a Google. Durable. Este es un ecosistema digital que lo que me permite es no solamente crear una página web, sino que me va a permitir traer un módulo de marketing integrado. Inclusive vas a poder facturar directamente con esta herramienta. Para crear la página y todo ese ecosistema es muy sencillo. Nada más le damos algunas indicaciones y en tan solo unos minutos ya nos genera totalmente el ecosistema digital. Leonardo.ai es una poderosa herramienta y generador de arte digital. Por muchos es la calidad de MidJourney y este, que sería la versión gratuita, que es bastante poderosa, que está muy por encima de MidJourney. Aquí podemos ver algunos resultados que se logran con esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta que definitivamente nos da mucha posibilidad para ponernos más creativos. Se puede adaptar prácticamente a cualquier caso de uso que tengamos. La única desventaja que tiene esta herramienta es que muchos no logran ingresar porque es un poco complicado. No te preocupes, te voy a dejar un tutorial que hice hace unos días en el canal para que puedas ingresar a esta herramienta y le saques mayor provecho. Ahora, estas dos herramientas que te voy a presentar es viendo prácticamente hacia el futuro. Esta se llama Kaber. Lo que me va a permitir esta herramienta es generar mediante texto historias animadas. Como logras observar, esta herramienta aún está en la versión beta, pero aquí podemos ver algunas animaciones que se han hecho con solo un prompt. Y definitivamente, para hacer la primera versión, no quiero ni siquiera imaginarme lo que puede llegar a ser en un corto plazo esta herramienta. Versi, esta para mí es una de las herramientas más futuristas de todas. Esta herramienta lo que permite es que mediante texto puedes ir generando ambientes digitales. Esto prácticamente lo que nos va a permitir es generar infraestructura digital y ambientes digitales para que muchas personas puedan aprovecharla. Esto definitivamente está poniendo a temblar el metaverso. Estas solo son algunas de las herramientas que sin duda han venido para facilitar enormemente nuestra vida. Déjame saber en los comentarios cuál de estas te llama más la atención. Estoy seguro que pronto vamos a hacer más videos sobre estos porque las herramientas cada día salen nuevas y cada día son mejores. Nuevamente te hago un llamado a que las utilicemos con mucho respeto y sabiduría. Recuerda que estas herramientas llegan para facilitar nuestra vida, no para sustituirnos. Tenemos que aprovechar y potenciar nuestras capacidades con estas herramientas para hacer todavía mejor cada una de nuestras acciones. Recuerde que esto lo que nos va a permitir a nosotros es potenciar nuestras habilidades y no simple y sencillamente quitarnos oportunidades. Todo depende desde la óptica que la veas. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda que somos una comunidad que nos encanta crecer juntos. Así que si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad, compártelo ese video y ayúdanos a generar una cadena de aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.